Solo tocarte las manos Esa vibra que identifica al amor Al amor, me transportas a otro mundo Donde solo existes tú Vivo una fantasía, vivo lo que yo quería Quisiera atraparte en un beso, no soltarte No quisiera que te fueras más de mí Más de mí Y la ansiedad me quema de ti Cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Espero cada día monasias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa y me tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces vuelta para vivir No, 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 no No, 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 no Consigo rozarte los labios Siento que me pierdo y que no miro Más allá de ti Más allá de ti Quisiera atraparte en un beso, no soltarte No quisiera que te fueras más de mí Más de mí Y la ansiedad me quema dentro Cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré Espero cada día con ansias Impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa y me tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces falta para vivir Eh, 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 eh Eh, 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 eh